Era la imagen que estaba en duda en la antesala del Comité Central del Partido Socialista. Isabel Allende era carta segura en la presidencia, pero el cupo del ex senador Camilo Escalona no estaba definido. Una disputa entre ambos líderes socialistas que terminó en un acuerdo. Escalona y Allende son parte de la nueva mesa directiva del PS, pero la corriente que lidera la senadora se quedaría además con la primera vicepresidencia. Contenta, orgullosa, marcando historia. Este Partido Socialista tiene su primera mujer presidenta en 82 años de historia y por cierto contenta que hayamos sido capaces de generar el acuerdo que nos permitió por unanimidad. En lo que ha sido necesario hemos cedido, pero al mismo tiempo hemos asegurado la representación que le corresponde a la lista que encabezara, así que la tarea ahora es colaborar. Yo no tenía ninguna duda que se iba a llegar a un buen acuerdo para integrar una mesa que garantice gobernabilidad en la futura conducción. Así que estoy muy contento de terminar mi gestión, que yo entiendo positiva. La hija menor de Salvador Allende, la primera mujer en ser presidenta del Senado y ahora del Partido Socialista, aseguró el respaldo al gobierno de la presidenta Bachelet. Actitud que valoró el actual vocero de gobierno que al igual que la jefa de Estado, milita en el PS. No hay ninguna duda que vamos a ser tremendamente leales con nuestra presidenta. Nosotros la apoyamos, incluso en este cambio de gabinete, donde para nosotros significó, por cierto, un dolor. Yo tengo la convicción de que no solamente ella, sino que la mesa que la acompaña va a cumplir una tremenda función de apoyo a la labor del gobierno, desde el Parlamento, desde el partido, desde el diálogo, por cierto, y desde la confianza que tenemos con el partido al que pertenecemos. Pero el ministro Díaz no fue el único miembro del gabinete presente en la jornada. También lo hicieron los otros dos militantes socialistas que se mantienen como ministros de Agricultura y Energía. Además participaron de la proclamación de la nueva directiva los exministros Álvaro Elizalde, María Fernanda Villegas y Alberto Arenas. El ex titular de Hacienda no quiso dar declaraciones, pero sus ex compañeros de gabinete se refirieron a sus salidas. Bueno, yo no he definido todavía qué es lo que voy a hacer porque he destinado esta semana a compartir con mi familia, pero mi vocación de servicios se mantiene en casa, así que desde el espacio que tenga voy a contribuir y aportar con mi pequeño granito de arena. Espero que le vaya muy bien el éxito de las políticas públicas del gobierno de la presidenta Bachelet, depende de los equipos, yo espero que haya un trabajo de continuidad en muchos aspectos y que pueda terminar muchas cosas que quedaron pendientes. A sus 70 años, Isabel Allende inscribe una nueva marca en su biografía y en la del socialismo tras 82 años con hombres a la cabeza. Serán dos años en que liderará uno de los partidos más grandes de la nueva mayoría y en uno de los periodos más difíciles para la política. Daniela Esparza, Sene, Nezile.